A menudo nos apresuramos a culpar a nuestra pareja de los problemas a los que nos enfrentamos. ¿Por qué no se fija más en mí? ¿Por qué le cuesta tanto ver las cosas? ¿Por qué no escucha con más atención lo que le digo? Pero, ¿estás tú poniendo el mismo esfuerzo que solicitas de la otra parte? ¿Eres tan atento con tu pareja como esperas que ella lo sea contigo? Lo que pasa con las relaciones es que no solo aprendes a querer a alguien, sino que también es una experiencia que te enseña a ser mejor persona. Sin embargo, si no tienes la actitud adecuada, a veces es preferible posponer esa relación y trabajar primero en ti mismo. Para explicarlo mejor, aquí tienes 5 señales de que no estás preparado para una relación. Número 1. Te pones primero a ti mismo antes que a los demás. No hay nada de malo en priorizar tu salud y bienestar, pero hay una diferencia entre encontrar el equilibrio y ser francamente egoísta. La profesora Srinny Pillay cree que las personas egocéntricas a menudo sufren por sentirse inseguros. Cuando demuestran su amor a alguien, aunque sea solo un poco, empiezan a preocuparse de que todo se acabe en poco tiempo. Estas personas están profundamente preocupadas porque pierden su conexión interior que tanto les importa. Si eres de los que quieres recibir más de lo que das a tu pareja, y privilegias lo que tú quieres sobre el proyecto común, deberías reflexionar sobre las razones por las que esto ocurre, y quizá reconocer las áreas en las que necesitas desarrollarte para ser capaz de afrontar una relación de manera más equilibrada. Número 2. Eres orgulloso y crees que siempre tienes la razón. Es importante que ambos miembros de la pareja se sientan escuchados y comprendidos en una relación. Pero a veces factores como el orgullo pueden obstaculizarlo. Deberías preguntarte ¿merece la pena tener la razón si vas a perder a alguien a quien quieres? Otra razón por la que algunas personas suelen ser reacias a disculparse es porque temen que la otra persona no reconozca su propia responsabilidad en el conflicto. Pero cuando te disculpa sinceramente primero, le haces saber a tu pareja que no estás orgulloso de lo que hiciste, y que tomarás mejores medidas la próxima vez en lugar de repetir los mismos errores. Siempre es importante no centrar la cuestión en quién tenía razón o no, sino en lo que ambos podéis hacer para evitar que se produzcan nuevos desencuentros en el futuro. Número 3. Siempre dependes de tu pareja para ser feliz. ¿Sientes ansiedad cuando estás lejos de tu pareja? ¿O en general, te sientes perdido sin ella? Esto puede ser un signo de dependencia emocional. Pregúntate si realmente amas a tu pareja o solo dependes emocionalmente de ella. Porque el amor se basa en el aprecio, no en la posesión. Los psicólogos afirman que la dependencia surge de la falta de autosuficiencia. Como la dependencia emocional suele tener su origen en las necesidades insatisfechas de la infancia, el tratamiento suele consistir en ir a terapia, donde podrás ponerte en contacto con los sentimientos que has enterrado durante tanto tiempo. Aunque suena cliché, hablar de las cosas te ayudará a mejorar. Porque una vez que te enfrentas a esas inseguridades tan arraigadas, también tendrás la oportunidad de expresárselas a tu pareja. Y de esta manera, los dos podréis diseñar un plan que ayude a vuestra relación a avanzar. Número 4. Esperas que tu pareja te lea la mente. La comunicación es una parte esencial para que las relaciones funcionen. Si eres pasivo-agresivo y decides no decirle a tu pareja lo que te molesta por miedo a crear un conflicto o para comprobar si le importas, ¿es realmente justo que te enfades con la otra persona cuando no tiene ni idea de lo que te pasa? Para reforzar tu capacidad de comunicación, evita culpar a la otra persona cuando digas yo. Por ejemplo, en lugar de decir yo estoy enfadado porque nunca me ayudas con las tareas, puedes decir, estoy enfadado y te agradecería que me ayudaras con las tareas. De esta manera, puedes seguir haciéndole saber lo que quieres sin señalar a nadie, pues esto a menudo hará que tu pareja se ponga a la defensiva. Número 5. Tienes problemas de compromiso. La fobia al compromiso, también conocida como ansiedad relacional, es cuando se tiene miedo a mantener una relación estable. Si crees que es tu caso, ten en cuenta que no significa que no quieras establecer nunca una conexión a largo plazo con alguien. Sí que quieres, pero tus ansiedades se interponen. Muchos acontecimientos pasados podrían haber causado esto, como haber sufrido el divorcio de tus padres o haber mantenido una relación romántica poco saludable. Como resultado de ello, tus dudas te hacen vulnerable, temiendo que la otra persona te deje o te decepcione. Si se trata de un problema continuo, lo mejor es visitar a un terapeuta para que te enseñe a gestionar esta fobia y aprender técnicas que te ayuden a superar este sentimiento de vulnerabilidad. ¿Crees que estás preparado o preparada para una relación de pareja? Haznoslo saber y deja un comentario abajo. No olvides suscribirte al canal, asegúrate de presionar el botón me gusta y compartirlo con aquellos a los que pueda serle de ayuda. Y como siempre, gracias por vernos.